Ya con todo preparado, los protocolos, los cuidados, así que bueno, la verdad que con mucha alegría después de tanto tiempo sin trabajar o haber trabajado un periodo muy cortito y después de haber tenido que terminar o cortarlo, sobre todo cuando desde nuestro sector y ya está comprobado, sabemos que el turismo no contagia, menos el turismo que se hace en Catamarca, que se realiza en Catamarca, así que bueno, contento de que lo hayan entendido así y esperando a recibir la gente y a tener trabajo, ¿no? Bien, usted mencionaba recién la llegada y las consultas ya de la gente teniendo en cuenta esta vuelta del turismo, ¿cómo están trabajando con el tema de los paquetes también turísticos? ¿Cuáles son los destinos por ahí que más consultas han recibido? O sea, hasta ahora son consultas y algunas reservas, y bueno, los destinos más solicitados es el oeste, el oeste catamarqueño, eso es lo que más consultan, y bueno, y Armandri ofreciendo otro tipo de paquetes también para que la gente conozca lo que es Valle Central o el este de nuestra provincia, ¿no? Se incrementó la oferta, la demanda, bueno, es con mucha cautela, sobre todo porque todavía estamos ahí, o sea, hoy ya salió que, bueno, por ejemplo, Campo de Piedra Fome se va a poder ingresar sin PCR, que es lo que nosotros decimos, es un lugar abierto, que no hace falta tener tantas restricciones. Creemos que es suficiente con pedir al ingreso a la provincia, ya es suficiente como para que se unifiquen todos los municipios una sola exigencia, digamos. Y bueno, y también ponernos a la par de provincias como Salta, que por ejemplo, tomamos como ejemplo, venimos tomando como ejemplo a Cafadate, que no pide absolutamente nada, de PCR, que sí se manejan con todos los protocolos, nunca cerró el turismo, y sin embargo tiene mucho menos casos, y tuvo menos casos, que Santa María, que cerró todo y restringieron todo. O sea, y acá es una cuestión de responsabilidad social, más que de los turistas, y mucho menos de responsabilidad de nosotros, de los actores de turismo, que sabemos que si uno se contagia no podemos trabajar, tenemos que cerrar. Ahora, Juan Pablo, usted mencionaba esto, ¿no? El tema de la responsabilidad que tienen ustedes como el sector turístico. Esa responsabilidad la ven comprometida por la situación sanitaria, a la vez también teniendo en cuenta que por ahí muchas veces usted le pregunta a alguien, a la opinión pública, y no se pierde ese temor del contagio, si bien el turismo no contagia, pero la gente también, imaginamos, tiene esa cosita en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, fue una cuestión, o sea, primero, hay que situarse en cada zona, en cada región. Sí. El turismo nuestro, el que tenemos nosotros en Catamarca, no es un turismo masivo, no es un turismo grupal. Eso es en primera medida. ¿Qué pasa? Estamos muy influenciados con otros países, con mucha también, mucha prensa en el sentido de la prensa de que, digamos, como que se exagera o se ve de un solo lado. No sé cómo explicarlo. El turismo de acá, de que nosotros recibimos en Catamarca, primero que vienen, la mayoría son de pareja. Pareja o matrimonio o amigos, pero la mayoría son de a dos, y como muchos, tres o cuatro, que vienen juntos, ¿no? Que vienen, haga de cuenta que es una familia o una burbuja. Entonces, el turismo que nosotros recibimos, no es el masivo, no es el grupal, no tenemos shopping cerrado como para que digan, bueno, ahí se contagian, es todo, la mayoría de las cosas son abiertos. Uno si entra a Cincal es abierto. Si va a los campos de Piedra Poma es abierto. Si va a Pueblo Perdido acá, a tres kilómetros del centro, es abierto. Entonces, ese turismo no contagia. Y el turista, que lo vemos, lo vemos y lo hemos visto, viene con mayor cuidado de que la misma gente que vive acá. Vienen con doble barbijo, vienen con su alcohol en gel, vienen con todo. Entonces, en lo que estamos en este rubro, estamos viendo que hay un cuidado extremo por parte tanto del turista como de los que trabajamos en el rubro. Bueno, todo continuaba como venía funcionando, o sea, con los protocolos que corresponden. Bueno, ahora se agregó el doble barbijo en lugares sacados. Claro. Pero, digamos, no sé, amplió más protocolos del que ya hay, y del que nosotros, como empresarios de turismo, somos conscientes que tenemos que hacer. Porque tener es que cumplir. Bien. Imaginamos también que, imaginamos, no, es una realidad, que durante la pandemia y los cierres del año pasado, la actividad turística ha caído fuertemente a niveles, por ahí, históricos en este contexto. ¿Cree usted que sirve este lapso de semanas, de días de habilitación del turismo para poder llevar a cabo la recuperación económica del sector, usted como empresario de este ámbito? Y si se prolonga en el tiempo, sí, si no, no. O sea, es así, lamentablemente es así. Si se prolonga en el tiempo y sigue abierto al turista, al turismo, si va a servir, si no, no sirve de nada. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil, muy complicado, muy endeudados. Muy endeudados todos. Porque, bueno, porque hay gastos fijos, muy grandes, muy altos. El empleado, o sea, el empleado, el empleador tiene cargas sociales muy altas, que eso no pararon. Está bien, uno puede decir, bueno, freno el auto, por ejemplo, para decir, freno el vehículo, la combi o la camioneta o el auto en la cual se hace la excursión. Está bien, ese vehículo no va a tener el gasto del combustible, pero tiene el gasto de mantenimiento, todo lo otro, patentes, todos los otros gastos, todos los impuestos que significan. En lo que es agencia de viajes, por ejemplo, bueno, hay muchas agencias que tienen que tener el local habilitado o el local. Y el dueño del local, que la mayoría no son los mismos propietarios de las agencias, quieren seguir cobrando su alquiler. Y hay un gasto fijo de luz, de energía eléctrica, que sigue corriendo. Y ni hablar de los que tenemos empleados. El empleado de la EFT no dejó de cobrar la EFT en todo este tiempo, ¿no? Claro. Los aportes sociales, las obras sociales, que es tan importante para el empleado como para el empleador. Todos esos aportes no se cortaron. Lo único que se cortó del 931, del formulario 931, en donde figuran todas las cargas para empleados, lo único que se disminuyó el aporte para el jubilatorio, que es lo único que se disminuyó, pero de un 931, de 5 empleados, que es alrededor de 70.000 pesos, ese aporte significa 5.000 pesos menos, o sea que hay 65.000 pesos que sigue corriendo negamente. Es cierto. La verdad que es preocupante. Ahora, con todo lo que usted nos comenta y nos cuenta y lo expresa hacia la audiencia, Juan Pablo, ¿esto significa que en algún sentido no se han sentido totalmente respaldado por parte del Estado? Un respaldo, pero a medias. A medias. Un respaldo que la verdad que, bueno, no alcanza. Sí. No alcanza porque es mucho. Es mucha la carga que hay por atrás. Entonces, bueno, por eso es que pedimos, aparte no queremos tener más ayudas, no queremos tener ninguna ayuda del Estado, esa es la realidad. Porque queremos trabajar y que nos dejen trabajar y se ha demostrado a nivel país. Es esto, es esto, y digo esto claramente, el turismo estudiantil, que sí hubo resultados negativos, pero son es brutal. Y acá me van a, se van a enojar conmigo las empresas estudiantiles, pero es la realidad. Sí. Pero el resto del turismo en Argentina es individual y en Casamarca sobre todo. Dependiendo si tiene vehículo o no, pero supongamos un promedio de alojamiento está entre los 2.000 y 4.000 pesos por día, por noche. Promediando 1.500 a 4.000 pesos, 4.500 depende del alojamiento, depende del hotel. Eso por día. Depende también si van a una cabaña, a una par, o una cabañita, si son familias, si van de a dos. Pero yo creo que tienen que acancar más o menos 1.500 pesos por persona por noche. Pensarlo así, lo que pasa es que hay varios hoteles, varias posadas, y varios estilos. O sea, no es lo mismo ir a una familia que va en dos habitaciones dobles, o una familia que vaya a una cuádruple. Ajá, claro, es otro el tema, claro. Entonces, pero económicamente es accesible el contexto. Pero sí, siempre. Casamarca siempre fue muy accesible en todos los sentidos. Usted piense, imagínese ir a Córdoba o a Buenos Aires. No, sí. Una sentada a cenar o a almorzar en Córdoba o en Buenos Aires y no baja menos de 1.500 o 2.000 pesos.